Seguimos en la misma situación, lamentablemente por ahí, como decimos nosotros, no es la imagen que tenemos que mostrar los dirigentes políticos de este no diálogo. Nosotros hemos tomado algunas medidas, como por ejemplo intimar al cese de personal, digamos, de pase a planta permanente, que dejen de malgastar los fondos de la comuna. Bueno, ante esa situación nosotros decidimos generar una transición por fuera de la comuna, ya teniendo alguna reunión con personal administrativo y demás, para poder el 11 de diciembre arrancar, digamos, ya con la estructura de la gente que va a quedar, cómo vamos a arrancar el 11, digamos. Entonces, digamos, ante esta respuesta de manera negativa que hemos tenido a la convocatoria de esta transición, decidimos organizar por el otro lado, digamos. ¿Por qué te parece que no se dio? No sé, viste, estas cuestiones a veces en política son difíciles, viste. Es decir, hay una especie de, por ahí, de no querer dar demasiados detalles y demás. Ya te digo, nosotros nos quedan 40 días para poder asumir. Ojalá en estos días que quedan seamos convocados. Yo creo que, ya vuelvo a repetir, esta no es la imagen que tenemos que dar. Digamos, hay un perdedor y hay un ganador. Me parece que se tiene que entender lo que el pueblo determinó y lo que eligió para poder seguir creciendo. Y como población no vamos a crecer si mostramos este tipo de cosas. Y en estas reuniones que está manteniendo con personal administrativo, ¿qué panorama te van pintando? ¿Con qué comuna crees que te vas a encontrar? Mirá, yo siempre lo dije, la comuna de Los Quirquinchos fue una comuna bastante ordenada. En realidad lo que estamos tocando no son las cuestiones financieras de la comuna, sino que es la parte operativa de la comuna, de cómo se está manejando cada área. En el tema de números todavía no pudimos acercarnos para ver y decir, bueno, cuál es el número que hoy maneja la comuna y en qué situación va a quedar. Esperemos que quede en una situación, digamos, donde no tengamos que estar sufriendo lo que sufren muchas comunas. Hay un contexto nacional y provincial bastante complicado, donde muchas comunas no están pudiendo llegar a fin de mes para pagar los sueldos. Entonces yo creo que esto acá de gastar los recursos de la comuna y los fondos de la comuna no nos generan un daño al próximo presidente comunal, sino que generan un daño en la población, en los empleados, la población que hace mucho sacrificio para pagar los impuestos y que quieren que ese dinero sea bien gastado, digamos. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que entender, que esta especie de juego de gastar el dinero y no dejar fondos a la próxima gestión no complica al presidente comunal, sino yo creo que complica a los empleados, por sobre todas las cosas, y a la comunidad que espera otro tipo de obras que se realicen con ese dinero. Gracias. 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 Gracias.